Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés mirando este video. En este podcast tan particular en el que estamos mirando, pensando, reflexionando acerca de la mentoría y el rol de un mentor, tenemos el lujo de tener un invitado de honor para el día de hoy en particular, y este invitado de honor es Félix Ortiz. Yo voy a darle la palabra a él ahora, pero quiero contarnos, por si alguno no lo sabe, quién es Félix. Félix es, el primer título que tiene que es interesante, que es un hombre de familia, es marido, tiene dos hijos, y esa es la mejor parte de la carrera de cualquier persona. Félix es pastor, es licenciado en Historia, tiene un máster en Educación Cristiana en los Estados Unidos, es diplomado en Performance Coach, en Coaching para Equipos en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en España, tiene un montón de certificaciones, lleva 30 años formando líderes, líderes en todas las áreas, no solamente en el ámbito eclesiástico, sino empresariales, es docente de escuelas de negocios en Europa, en América, y es un escritor muy prolífico y muy interesante de revistas y de libros y demás, entre algunas de las otras cosas que Félix hace. Y ahora sí, Félix, para asegurarme que no te molestaran todos los títulos que iba a decir, te voy a dar la palabra y te saludo. ¿Cómo estás, Félix? Bienvenido. Pues estoy muy bien, muy contento y muy agradecido de poder estar con vosotros y muy impresionado, porque cuando comentabas todo eso que comentabas acerca de mí, pensaba, cualquiera que lo escuche pensará que soy alguien importante y generará muchas expectativas. A veces es mejor no tener expectativas, ¿verdad? Pero ha sido muy amable con tu presentación. Yo, de verdad, si hubiera que destacar algo de mí, destacaría ser un recipiente de la gracia de Dios, ¿verdad? Como dice Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pero gracias, agradezco tu presentación. Le diré que se la digas a mi esposa para que vea lo importante que soy. Así recuerda porque es tu esposa. Exacto. Pero lo interesante es que la segunda parte de ese versículo dice, pero Dios no ha trabajado en vano conmigo, o la gracia no ha sido en vano conmigo, ¿no? Así que felicitaciones por todo eso, felicitaciones. Gracias, gracias. Entre otros libros y otros artículos que has escrito, escribiste uno acerca de cada joven necesita un mentor. Y la primera pregunta que quisiera hacerte para tratar de situarnos en lo correcto del rol, de la función de un mentor, es ¿qué es una mentoría? ¿Qué hace un mentor? ¿O qué no hace un mentor? ¿Cuál se te ocurre que puede ser la mejor forma de definir una persona que lleva la tarea de mentoría adelante? Bueno, yo diría que un mentor es un acompañante. Nada más y nada menos. Un mentor es alguien que acompaña a otra persona, en el caso de la relación entre un mentor cristiano y una persona cristiana, pues evidentemente acompaña a esa persona con dos propósitos. Uno, que esa persona pueda llegar a ser la mejor versión posible de ella misma, lo cual implica que Cristo sea formado en ella, pero en su singularidad, en su carácter único y especial. Es decir, no estamos haciendo clones. Y la segunda razón por la que hay un acompañamiento es para que esta persona pueda hacer una contribución al mundo. Así que es como las dos alas de un pájaro. Por un lado, que esta persona sea la mejor versión posible de sí misma y por otro lado, que haga una contribución al reino. Entonces, lo acompañamos para conseguir este doble objetivo. Ok, muy interesante. Y el título de tu libro automáticamente a mí me hizo pensar en algo, porque dice Cada joven necesita un mentor. ¿Sólo los jóvenes necesitan un mentor? ¿O a todas las personas en general no sería útil uno? Tengo una opinión sobre esto, pero es importante y entrevistado a casos vos, así que vamos a escucharte a vos. No, pero también tu opinión es interesante. Realmente el libro se llama Cada joven necesita un mentor porque la iniciativa nació de especialidades juveniles y la idea era que realmente estaba orientado al público juvenil, ciertamente, ¿verdad? Pero creo que uno necesita un mentor en cualquier edad de su vida. De hecho, una de las cosas que sucede con la edad adulta es que tal vez la figura del mentor es más un mentoreo entre iguales, ¿verdad? No tanto un mentoreo en que uno que es más experimentado que tú en todas las áreas de la vida te ayuda, sino que entre iguales nos ayudamos con este doble propósito, que siempre es el mismo, ¿no? Cristo formado en ti y una contribución al reino. Pero realmente es algo que históricamente en las diferentes familias de la cristiandad se ha dado. Por ejemplo, los antiguos puritanos, ellos oraban para que Dios les diera un compañero del alma, ¿no? Alguien con quien realmente compartir. Es decir, en el mundo católico, la imagen del director espiritual es algo que también está realmente muy consolidado. Tal vez es en el mundo evangélico, donde no tenemos tanta experiencia ni tanta herencia en este sentido. Pero para responder de manera tajante, todas las personas nos beneficiaríamos de poder tener un mentor. Ok. Simplemente diré que doy fe de eso. No intervendré nada más que para decir que la experiencia de la mentoría es muy saludable, muy enriquecedora. Félix, y con referencia a esto, hace muy poquito tiempo he estado hablando con alguien y la relación de mentoría tiene que ver con una relación de confianza, ¿no? Y a veces, no lo digo en son de una crítica despiadada, ni de una crítica destructiva, sino de una crítica que trata de describir nada más. En el ámbito de la iglesia, y concretamente Instituto Canción, que trabajamos en el pastorado de los equipos de alabanza, en los grupos, a veces no existe esa relación de confianza. Muchas veces incluso hemos escuchado, y a esto me refería, escuchaba hace muy poquito tiempo a alguien que me decía, un pastor que me decía, no puedo confiar en otras personas a mi alrededor porque no estoy seguro, porque no estoy tranquilo de abrir mi corazón, ¿no? ¿Cómo analizarías esa situación que a veces se presenta, gracias a Dios, no en todos lados, pero probablemente alguno de los que nos esté mirando ahora dice, hey, no tengo a alguien de confianza y miro a mi alrededor y tal vez no lo descubro. Quizás está, pero no lo descubro. ¿Cuáles podrían ser algunas consideraciones al respecto, desde lo que vos has hecho como mentor y trabajas como coach, como mentor, como pastor? Bueno, tú has mencionado la palabra clave. En la relación entre un mentor y un mentorado, o un pupilo, la palabra clave es confianza. Pero la confianza es clave en todo tipo de relaciones. Para que sean relaciones honestas, para que sean relaciones duraderas, tiene que haber confianza. Y hay una definición de confianza con la que yo trabajo que me parece que lo expresa muy bien. Confianza es la medida en que yo me siento seguro contigo. Si yo no me siento seguro contigo, con tus motivaciones, con tus actitudes, si no me siento seguro con lo que vas a hacer con la información que compartamos, con las conversaciones que tengamos, entonces no hay confianza. Y sin confianza no puede haber ni transparencia, ni vulnerabilidad, ni puede haber una relación honesta. Lo que habrá es algo superficial, políticamente correcto, adecuado, educado, pero no puede haber ninguna relación significativa sin confianza. De hecho, uno de los sinónimos de confianza es fe, ¿verdad? Correcto, correcto. Confiamos en Dios, quiere decir que nos sentimos seguros con Él, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras inconsistencias, nos sentimos seguros. Sabemos que la relación con Él es estable, podemos ser transparentes y honestos. Entonces, confianza, como tú muy bien has dicho, es la base de una relación de mentorio. Sí, y me resulta muy interesante esto porque, por lo general, en las iglesias y los que trabajamos en el pastorado, siempre estamos seleccionando o determinando personas para ciertos cargos. Y no necesariamente un cargo, un título o un rol fijado desde una autoridad, tiene que ver con la confianza de los demás. O sea, ¿qué deberíamos mirar en cuanto a la elección, por ejemplo, de un líder para esta relación de mentoría? Y no sé si es algo que debería estar en todo líder, en todo caso. Tal vez esa sería otra pregunta, ¿no? Bueno, siguiendo, tirando del hilo que tú me has concedido, yo diría que cuando hablamos de que una relación debe estar basada en la confianza, para mí, cuando estamos hablando de un líder, esta confianza tiene un doble aspecto. Yo tengo que estar confiado en el carácter del líder, pero también en las competencias del líder. Es decir, yo quiero un líder que sepa hacer su trabajo, pero también quiero un líder que sea confiable. Si una de las dos cosas falla, no va a ser un buen líder. Porque puede ser que sea muy confiable en el sentido de carácter, de que sus motivaciones, pero sea un inepto para la tarea. O al revés, que sea muy competente para la tarea, que tenga muchas habilidades, que tenga mucho conocimiento, pero no sea confiable en su carácter. Entonces creo que, nuevamente, me gusta la idea del pájaro, ¿no? Un pájaro tiene que volar con dos alas. Si le falta un ala, volará mal. Entonces, no sé si esto responde tu pregunta. Sí, sí, claro. Y ahí se me ocurre otra pregunta, ¿no? Vamos a seguir con el mismo hilo, tirándolo. ¿Qué tanto en las congregaciones, qué tanto en la iglesia, no voy a decir las iglesias porque hay una, qué tanto en la iglesia, la iglesia que representa a Dios, hoy en día encontramos mentores, personas que sepan hacer su tarea puntual, pero también que sean confiables? ¿Qué tanta necesidad de esto hay en tu experiencia, según tu mirada? ¿Y qué tanto deberíamos prestarle atención a esto? Bueno, este, David, es un tema realmente complicado, ¿verdad? Porque para que pueda haber una relación de mentorado, para que pueda haber una relación de confianza, necesitamos encontrar personas confiables. Y una de las razones por las que nos cuesta ser vulnerables y nos cuesta ser transparentes es porque no nos sentimos seguros con lo que pasará si abrimos nuestro corazón, si abrimos nuestros sentimientos, si expresamos nuestras dudas, si expresamos nuestro pecado, nuestras luchas. Entonces, como no es seguro, lo mantenemos interno. Y, precisamente, el silencio y la soledad hace que el pecado sea creciente. Pero no podemos abrirnos si no hay este ambiente y este entorno de seguridad. Y en esto, los líderes deberíamos de dar ejemplo en el sentido de poder ser transparentes. Pero, no sé, en mi caso, yo he sido dañado por ser transparente. Entonces, uno aprende la lección, ¿verdad? El gato escaldado o el gato que se ha quemado, dice el refrán español, del agua huye. Entonces, hay un serio problema, ¿verdad? Y es el problema de que nuestras comunidades, en general, hay excepciones, nuestras comunidades no son seguras. No son comunidades seguras. ¡Wow! Entonces... Esa expresión es muy fuerte, claro. Entonces, en la superficie todo está bien, pero por debajo es por donde suceden las cosas, ¿no? Entonces, en general, este ambiente de seguridad, de transparencia y de vulnerabilidad no es fácil. Pero, sin esto, es muy difícil que pueda haber una genuina vida comunitaria, ¿no? Yo me imagino una relación de confianza sin tiempo. También entiendo que esto es una inversión de tiempo, ¿no? O sea, nadie se transforma en confiable hasta que a lo largo del tiempo lo demuestra. ¿No? ¿Cómo te suena eso? ¿Qué tan cierto o no es esto? No, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, tú no puedes ir a un supermercado y comprar un kilo de confianza. La confianza es algo que se establece y que se cultiva. Y necesita, como tú me habías dicho, tiempo para poder desarrollarse. Yo diría que la confianza es una planta frágil que crece en ambientes de fragilidad. Dicho de otra manera, cuesta mucho generar la confianza y la podemos perder en un día, ¿verdad? Es cierto. Alguien dijo, y me parece que es muy acertado, no puedo recordar quién lo dijo, que la confianza de los demás siempre la tenemos en préstamo, nunca en propiedad. La gente nos la otorga y si dejamos de ser confiables, nos la quita. Y todos sabemos que cuando la confianza se ha roto, volverla a reconstruir es mucho más costoso de lo que había sido en un primer intento. Ok, muy interesante. Muy interesante. Félix, y en medio de esto que estamos hablando de la confianza, del tiempo, hace unos minutos dijiste una palabra a la que creo que todavía algunos le tenemos un poco de temor. Y creo que a medida que los cargos van creciendo en altura, como que en lugar de servicio lo vemos como privilegios, no somos muy amigos de la vulnerabilidad. Hace un ratito hablaste de esa palabra, la mencionaste. Creo que, y esto es una percepción muy personal y por favor, esta charla no ha sido ensayada nunca, así que podrías contradecirme con gusto y no tengo problemas con ello. Bueno, a veces ha estado la idea de que si una persona se hace vulnerable, automáticamente pierde la confianza de los que están a su alrededor. Tengo la impresión que no es así, pero no soy autoridad en esto. ¿Qué tanto esto te resulta veraz o no? Porque a veces he escuchado que alguien dice, tengo este problema, pero tiene miedo de decirlo porque teme perder la confianza, el respeto, no sé, de los demás, ¿no? ¿Pensas que es así? No, está bien, está mal. No, es cierto lo que tú comentas. Una de las razones por las que no podemos ser vulnerables es precisamente por el miedo a ser dañados. Es decir, si yo me abro, de hecho, la definición de vulnerabilidad es la posibilidad de ser dañado. Ser vulnerable es la posibilidad de ser dañado físicamente, emocionalmente o espiritualmente, ¿no? Entonces, yo creo que todos necesitamos vulnerabilidad. Ahora bien, yo no estoy diciendo que uno tiene que abrirse en canal o desnudarse emocionalmente en la iglesia cada domingo delante de toda la congregación. No. Uno tiene que saber... Yo diría que, David, la vulnerabilidad es necesaria. Los grados de vulnerabilidad, uno tiene que, por decirlo de alguna manera, regularlos en función de la madurez del público con el que te vas a encontrar. Claro. No todo el mundo puede sobrellevar todas las cargas. Pero creo que los que estamos en el liderazgo, más que nadie, necesitamos espacios seguros donde yo pueda decir estas son mis luchas, estos son mis miedos, estos son mis pecados, sin el miedo a que esto pueda ser utilizado en contra tuya, esto pueda ser utilizado para dañarte, sino al contrario, para estimularte al amor y a las buenas obras, ¿no? Como dice el autor de Hebreos. En este sentido, y déjame que en un par de minutos lo comente. Claro, claro. Para mí un modelo inspirador es Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos fue fundado por dos cristianos, dos personas que tuvieron una experiencia de conversión después de haber perdido todo debido a su adicción al alcohol. Pero es interesante porque en Alcohólicos Anónimos nadie pretende ser lo que no es. Allí todos son alcohólicos. Nadie pretende que no hay terapeutas profesionales que se dedican a ayudar a los que están rotos. Es gente rota ayudando a otra gente rota. Y precisamente la fortaleza de esta terapia es que es uno roto, entiende, comprende, porque está en la misma situación que tiene la autoridad y la capacidad de ayudar a otros. Esto no sucede en nuestras comunidades. En nuestras comunidades no somos terapéuticos en este sentido de que somos gente rota ayudando a esta gente rota. Pretendemos que todo está bien y que este estar bien es lo que nos da autoridad para ayudar al desgraciado que está mal. Nada más lejos de la realidad. Nuestro poder está en nuestra debilidad, en que somos gente que está luchando con el pecado, que cae, que retrocede, que avanza, y por eso podemos entender al que está en la misma situación, podemos compadecerlo. Entonces, el modelo de alcohólicos anónimos como comunidad terapéutica, donde si alguien cae, se le anima hasta la muerte para que siga, no se le remata. Cuando alguien tiene problemas, los demás lo entienden, porque los demás son alcohólicos que tal vez llevan más días sobrios, pero nunca olvidan su condición de alcohólicos. Entonces, somos pecadores ayudando a otros pecadores. No somos gente sanada ayudando a enfermos. No sé si lo supe explicar. Sí, claro, claro. Estás planteando un liderazgo en un pie de igualdad, que no siempre es lo que se promueve. Me parece muy interesante. Hay un escritor católico que se llama Henry Nowen, que es famoso por un libro excepcional, El retorno del hijo pródigo, basado en el cuadro de Rembrandt, y él habla de una figura que para mí es muy importante, la figura del sanador herido. Sanamos desde nuestras heridas. Ahí está nuestro poder. No en negar que somos gente herida, sino en la fortaleza que nos da el que somos gente en proceso de recuperación. Me parece un liderazgo más humano y me parece que es un liderazgo que conectaría más con el mundo no cristiano, en vez de un liderazgo a veces de soberbia, de una falsa superioridad moral que no existe. Pero bueno, hay que cambiar si queremos realmente impactar la sociedad. Muy interesante y sobre todo en épocas cercanas a la Pascua, donde uno ve a ese Jesús tratando desde sus propias heridas a la humanidad y haciendo que Tomás lo reconozca por las heridas que él tiene. Lo que estás diciendo me resulta muy profundo y también impactante eso de la no superioridad moral. Y Félix, para terminar, ¿cómo podemos identificarnos a nosotros mismos? O sea, ya establecimos, o por lo menos hemos intentado establecer que la mentoría es algo que es muy útil en la iglesia, en cualquier ámbito, pero nosotros puntualmente estamos hablando hoy en el ámbito de la iglesia. Establecimos que es útil, establecimos que es necesario, que sería productivo, enriquecedor. ¿Cómo puedo yo saber si tengo las características para ser mentor de alguien? Ya dijimos que la más importante es la confianza. Debo ser confiable. ¿Cuáles serían otras características? Porque quizás hay alguna que dice, no, esta persona por su temperamento, por su X situación, no está preparado para ello. ¿Cuáles podrían ser algunas características de un mentor? ¿Cómo yo puedo ser mentor? Además de, obviamente, una formación. No estoy diciendo que esto sea una generación espontánea. Pero, ¿cómo puedo reconocer a un mentor? ¿Cómo puedo encontrar a un mentor? ¿Cómo puedo descubrirlo? Bueno, como tú bien has dicho, hay técnicas y hay herramientas que se pueden aprender, ¿no? Perdón, que se pueden aprender. Pero yo diría que, aparte de la confianza, la característica más importante para ser un mentor es que sea una persona con gracia. Ok. Me explicaré. Por favor. La Biblia dice, de gracia habéis recibido, de gracia dar. La persona que no ha hecho paz con su vida, la persona que no está en paz con su pecado, y esto creo que hace falta expresarlo para que nadie me lleve a la hoguera, me explicaré. Si tú no has experimentado la gracia de Dios y no te sientes amado y aceptado con tu pecado, aunque estés en proceso de restauración, no vas a poder ofrecer esta gracia a los demás. Entonces, los demás te van a recordar tu pecado. Es decir, condenamos en los demás lo que no nos gusta de nosotros mismos. El legalismo es única y exclusivamente una manera de lidiar con un pecado no resuelto en nuestra vida, o no asimilado, o no aceptado. Si yo soy mejor que tú, entonces yo me siento mejor. ¿Verdad? Si yo señalo tu pecado, me olvido del mío. Entonces, un mentor tiene que ser una persona llena de gracia. Una persona que sabe vivir con el amor y la aceptación incondicional de Dios con toda su realidad. Que está en proceso de trabajo, pero que lo acepta. Dios me ama con mis sombras. No a pesar de mis sombras, sino con mis sombras. Cuando yo puedo estar en paz con mis sombras y dejar que Dios me trabaje, yo puedo ayudar a otros en este proceso de sanidad. Pero si yo no lo tengo resuelto, tal vez voy a agravar más la situación a los demás. Porque voy a tratar de resolver en el otro el problema no resuelto en mi propia vida. confianza y gracia. La ley nunca ha cambiado a nadie. Por eso nos dice Juan que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos vienen por Jesús. Y... Me sale la vena pastoral, pero déjame eso. Adelante, adelante. Por favor. También hay pastores escuchando. Así que muy bienvenido. Déjame que... Cite solamente un versículo, ¿no? Juan 1, 14 dice Y vimos su gloria gloria como la del Hijo único del Padre lleno de gracia y de verdad. Y de verdad. Y nuevamente como el pájaro con las dos alas. Jesús viene con la verdad sobre mi realidad como ser humano, pero a la vez me da gracia. La verdad sobre quién soy o sobre quién es la persona a la que quiero acompañar puede ser muy dura. Es decir, aceptar mi realidad como ser humano puede ser muy dura, pero Jesús me muestra mi realidad y luego me muestra su gracia. La verdad sin gracia sería insoportable, pero la gracia sin verdad no nos lleva a nada. No cambiamos. Entonces yo creo que el mentor tiene que saber combinar la gracia y la verdad. Y como es, lo está experimentando en su propia vida, entonces lo puede dar a otros. Entonces nunca, nunca busques un mentor en un legalista. Búscalo en alguien que tenga gracia. Es una buena consigna. Nunca en un legalista, porque el legalista lo que hará es agravar tu situación para de esta manera poder aligerar la suya. Claro. Expiar su propio pecado. En ti. En ti. Lo malo es que lo expía en ti. Ok, Félix, lo último e intencionalmente quiero dejarte un espacio de unos minutos para que puedas recomendarnos, sugerirnos, aconsejarnos, orientarnos hacia cómo hacemos para que la iglesia pueda hacer esta función de mentoría. O sea, no solo una persona determinada que está muy bien que así sea, sino cómo hacemos para que la iglesia sea ese lugar de refugio que mencionaste, ese lugar seguro. ¿Cuáles son algunas cosas que nos aconsejerías a los pastores, a los líderes que estamos escuchándote en este momento y que estamos en este podcast? Y terminamos con tus palabras, con lo que gustes decir al respecto. No, gracias. Yo creo que hemos de volver a las sendas antiguas, ¿verdad? Como dice el profeta, pero no en el sentido de las formas, sino en el fondo, ¿verdad? En el fondo. Y yo creo que los líderes en esto hemos de marcar la pauta y dar ejemplo. Me explicaré. Los resultados que hoy obtenemos como iglesia responden a un paradigma. Hemos de pensar cómo nos gustaría que fueran los resultados que obtenemos en nuestra iglesia. Y para que esos resultados se den, ¿cuál será o cuál sería el paradigma que los podría producir? Correcto. Entonces, yo creo que hemos de volver a la iglesia como una comunidad de gente rota que se ayuda y se estimula mutuamente para sanar, para que Cristo sea formado en nosotros y para que podamos hacer un impacto en el mundo. Ese es el paradigma que creo que generará acompañamiento, que generará gracia, que genera entornos donde las personas no creyentes se sienten atraídas. ¿Por qué? Porque la gente que está en la iglesia los entiende. Es que son los mismos. La única diferencia entre el miserable, entre comillas, es de la calle y yo es que yo estoy en proceso de recuperación pero moralmente no soy mejor. Entonces, yo creo que nos hemos creído la mentira que nuestra fuerza radica en nuestra aparente superioridad moral cuando nuestra fuerza radica en nuestra debilidad. Cuando eres débil entonces es cuando eres poderoso. Este sería para mí el punto final por decirlo de alguna manera. Ok. Yo te propongo que sea el punto y seguido porque no va a ser la última vez que te tendremos por acá de nuevo. No podemos tenerte en vivo porque sería a la madrugada de Barcelona a la hora del podcast como hablábamos fuera de cámara y no sería conveniente. Pero, Félix, te agradecemos que hayas estado con nosotros hoy. Siempre vamos a estar atentos ahí a lo que quieras comentarnos, susurrarnos al oído pero volveremos a tener esta mesa a la que te invitaremos obviamente algunas otras veces y gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros. Como siempre. Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo hasta Barcelona a ti y a toda tu familia también. Gracias, David. Gracias, Félix. Instituto Canción te saluda. Chau, chau. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy y gracias por haber estado aquí en esta charla con nuestro hermano amigo Félix Ortiz. Dios les bendiga.